Buenas tardes Marisol. Hola, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de empezar con la emisión de hoy e ir desgranando cositas sobre los acontecimientos que esperábamos todos que pasaran grandes cosas y que el mundo se acabara y no pasó. O que empezara también, que empezaran a distribuir la riqueza de los más ricos por todas partes y tuviéramos todos los problemas resueltos, que se acabara la pandemia y los confinamientos. Bueno, pues nada, estamos ya en el aire. Estoy viendo, a ver, lo que pasa es que no sé qué pasa. A ver. Vale, ahora. Aquí, voy a quitar. Vale, perfecto. Todo en su sitio. Bueno, muy bien. Pues nada, que has estado mirando cómo ha estado el cielo estos últimos días, ¿no? Y cómo va a estar en los próximos días, ¿no? Está mirando hasta agosto. Bueno, tenía por ahí preparado para hacer hasta mayo, pero creo que lo voy a dejar porque realmente puedo decir algo del tema, pero como es muy liado, es mejor hacer ya un vídeo solo para eso, ¿no? Sí he estado mirando cosas, ¿no? Y realmente, pues hay algunas fechas cruciales, difíciles, sobre todo el 4 de febrero. Mientras que a final de mes, el 28, 29, es como algo se anuncia, algo sale. Y después, cuando ya entramos en pistas y ahí está el 4 de marzo, está muy confuso. Sin embargo, ya después de eso, parece que siempre hay algo favorable. Y está claro que para entonces, para marzo, abril, pues tiene que haber juicios y espero que salga lo de Nuremberg. Estaba mirando la carta de Bill Gates, comparándola con la de Robert Kennedy. Y claro, si tengo que volver yo a calcularlas para hacer la revolución solar, ¿por qué no la hay? La de, ¿cuál es? La de Fauci, creo que no hay, no tengo, no hay hora. Uno de ellos no hay hora, pero entonces, pues eso es más difícil para ver lo que yo hago, que son las sincronías de grados. Pero bueno, más bien, más bien hay cosas difíciles justo en febrero. Y algo como que se anuncia casi una lista de traidores a final de enero. Y no sé qué va a ser el 4 de febrero, porque también puede ser economía. Pero, en fin, lo que no podemos es pensar que aquí esto se ha acabado. Y yo quería retomar donde acabé, donde se acabó de grabar la otra vez. Porque estaba yo dando una serie de recomendaciones y se paró, ¿no? Entonces, en esas recomendaciones vamos a ver si aquí nadie es salvador. No tenemos salvador. Trump nunca es salvador. Ahora os cuento yo cómo yo he vivido lo de Trump. Y realmente nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. De nosotros tenemos que movilizarnos. Y para eso yo tengo que daros bastantes recomendaciones con respecto a cómo podemos... Mejor, con más luz, se te ve mejor. ¿Sí? ¿Es mejor? Sí, se te ve mejor, sí. You're doing right. That's there, ¿no? Está mejor. Yes, it's better. Vale, vale. Sí, sí, así se te ve mejor. Bueno, las recomendaciones que yo estaba dando la otra vez cuando se cortó de lo que estaba grabado, era que, por ejemplo, yo tenía que renovarme el carné de conducir en enero. Y me lo he renovado tres meses antes que se puede. ¿Por qué? Porque esos son los condicionamientos que pueden hacernos. O sea, no te renovamos el carné de conducir, no te renovamos el DNI si no tienes la vacuna. Obviamente, ahora se va a encudecer este tema. Y vosotros tenéis que mirar para vosotros mismos. No esperar que haya salvadores, no esperar a que alguien venga a solucionarnos nada. Y tenemos que, primero, salir de las ciudades. Trabajo autónomo. Los que tengáis un trabajo con una compañía, ya sabéis que os pueden condicionar al test PCR, pues negaros al test PCR por la nariz. Porque ya sabéis que tiene una nanopartícula de uranio, de iridium. Iridium es un metal que no existe en el planeta. O sea, que habrán hecho una transmutación de metales que ya sabéis que hay cualquier elemento de la tabla periódica se puede convertir en otro con temperatura y frecuencias. O sea, que es verdad la alquimia de que podemos hacer del plomo oro y de otros elementos también. Entonces, eso no está por ahí fuera. Pero me extrañaría que tantos PCRs de la nariz tuvieran una nanopartícula de iridium. Podrían haberla transmutado de otro. De todas maneras, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y la vacuna, pues mirad, es muy fácil. Si los alérgicos no pueden porque arriesgan que se mueran, pues inventaros una alergia. Ahora, siempre nos preguntan, ¿tienes alergia? Yo tengo alergia a streptomicina. Y bueno, yo sí tengo un informe, porque ya sabéis que tengo informes de río bastante espectaculares y se los llevo siempre en el bolso. Pues ahí pone que tengo alergia a streptomicina. Pero podéis tener alergia a penicilina cuando vas a un médico y te preguntan, porque te van a hacer un análisis, te van a hacer algo, te lo preguntan a ti. Y nunca tienes que enseñar ningún papel, nada de que es verdad que tienes alergia. O sea, que es muy fácil. Tenéis alergia a penicilina y punto. Por si acaso, algo así como streptomicina o penicilina, porque alergia al polen o tal y cual, a ver si eso nos sirve. O alergia a alergia alimenticia, a lo mejor eso nos sirve. Pero bueno, ahora ya todos somos alérgicos y así evitamos tener que meterlos en temas que si legalmente, que si no hay derecho, que si no hay derecho, que si no sé cuántos. En este caso, está permitido en las leyes del cielo mentir. Mentimos. Porque hay veces que cada caso tiene sus leyes. Y donde una mentira tan gorda, obviamente, puedes tú hacer una mentira pequeña. Bueno, el caso es ese. Que tenéis que vosotros cuidar vosotros mismos. Intentar tener una autonomía de trabajo. Los que tengáis trabajo con empresas que van a condicionaros o que les condicionan a ellos, intentar lo más posible teletrabajo. Intentar lo más posible hacer lo que sea para de aquí a una serie de años salir de las ciudades. Tener vuestra autonomía de trabajo. Ser creativos. Nosotros tenemos que usar esto de una forma positiva y deberíamos de empezar a liberarnos. Si pedimos soberanía, pero nosotros no tenemos soberanía, pues no tiene sentido. En primer lugar, tienes que tener tu propia independencia, tu propia individualidad. Y tu autoestima viene de ti. No viene de nadie. Te da autoestima. Te la tienes que dar a ti mismo por lo que tú has conseguido con tu vida. Entonces, eso es una recomendación. Por eso yo, si tenéis que haceros un... Pues si tenéis que en el 2021 tenéis que hacer, incluso 2022, una renovación del carnet de conducir, del DNI, perderlo. Pero claro, ¿qué pasa? Que ya estamos en el borde. Hubiese sido mejor el año pasado, cuando yo empecé a dar la recomendación, pero hacerlo. Porque, obviamente, por ahí es por ahí es por donde se condicionan a China y por ahí es por donde van a condicionarnos. Entonces, pues lo que queréis es también aprender a hacer un sello psíquico. Obviamente yo no llevo mascarilla en ninguna parte. Sí, me la pongo cuando tengo que ir al súper porque ahí cada vez hay uno nuevo en la puerta y para no discutir 20 minutos y enseñarle informes o lo que quieras, pues ya tardo 20 minutos en entrar, comprar y salir. O sea, que no hay que ser, digamos, tan dogmático. Pero yo por lo de ningún lado. Entro en tiendas y si algunas veces aquí hay tiendas de los ingleses, pues se ponen estrictos la mascarilla. Pues tú lo calculas. ¿Me la pongo? ¿Me compensa? O le digo, mira, no vuelvo, no entro. Yo a todo el mundo le suelo decir algo. Me dicen, ponte la mascarilla mejor o ponte tal. Digo, ¿quieres que te cuente una historia? Enseguida, uy, a ver qué me va a contar. O cualquier cosa, pero yo a todo el mundo le digo algo. Pero si eso te enferma. Obviamente aprovecho cualquier contado humano para darles un toque. Y según el primer toque que das, pues ya sabes que puedes seguir y darle dos o hay paras, ¿no? Porque lo que no hay que tener es tener miedo. ¿Y cómo es el sello psíquico? Pues yo soy invisible. Fijaros que yo voy con un sombrero, con un perro, no soy invisible para nada. Pues paso delante de los guardias civiles y paso delante del ejército. Varias veces me ha pasado ya y digo, a mí no me ven. A mí no me ven. Un sello psíquico de la administración, de Hacienda, de lo que sea. Yo lo he hecho incluso con una cuenta eléctrica que desapareció por completo. O sea que lo he hecho a una amiga mía que se hizo invisible y era claro que pasamos cuatro fronteras. Invisible. Pensábamos dos DNIs sin pasaporte y había cuatro personas en un coche pequeñito. Bueno, esto funciona, pero te lo tienes que creer. Pero una cosita, Marisol, ¿debe haber truco para esto? O sea, ¿debe haber algún método o un sistema? A ver, este es muy sencillo. Cada vez que piensas en ello, pones otra vez el pensamiento. Cada vez que se habla de ello, pones otra vez el pensamiento. Lo que tenemos que tener es claridad mental. ¿Para qué hemos hecho las prácticas de meditación? Para tener claridad mental. Para darte cuenta de tus pensamientos inconscientes. No ese chichat que te enrolla y que no te das cuenta ni lo que has pensado. Cada vez que entra el pensamiento, pones tú otra vez. ¡Pum! A mí no me ven. Es sostenvisible. No lo ven. Muy sencillo. Es que es tan sencillo. Pero claro, depende de tu claridad mental. Y la claridad mental no la tienes así por la buena. La tienes que obtener con práctica. Y eso cada uno somos distintos. ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? O sea, ahí está el tema. Ese es lo único. Que te has dado cuenta que alguien ha hablado del tema y que tienes que ponerlo otra vez. Vamos a decir que 400 veces se hace realidad. Vamos a dar un número. Por un recuadrado o lo que quieras. Entonces, si simplemente cada vez, cada cosa que tú quieres hacerte invisible, que no vean lo tal, pues es que tienes que ser consciente de cuando alguien saca el tema, poner el pensamiento otra vez cada vez que se te ocurre y pues no poner otra vez el pensamiento. Es así de sencillo. Así se hace el sello psíquico. Pero si no tienes claridad mental y no te das cuenta o estás aturdido, eso obviamente se te escapa. Y también es importante que tú creas que lo mereces. Porque si no, cuesta más ponerlo, ¿no? Que tú estés segura de que eso lo mereces. Eso no te la puede dar nadie. Segundo, la confianza en ti mismo. Y eso no te la puede dar nadie. Nadie te la puede dar. Eres tú mismo. Y es tu propio trabajo interior. Entonces, pues, algo más que necesitáis para saber esto. Porque os diré, o sea, los indios americanos pusieron un sello psíquico en los manuscritos mayas, los códices mayas, porque yo hice un vídeo, lo que quiero alargarme mucho, para que los investigadores americanos de los códices mayas, que es alucinante lo que hay ahí, de viajes en el tiempo, de cómo con la mente podemos viajar en el tiempo, y cómo realmente tenían un aparato, Huetzalcó, para viajar en el tiempo, y está todo en el solo, y todo en el trocortesiano, que está en Madrid. Pues bueno, pues pusieron un sello psíquico para que se descubrieran estos años. Y se descubrieron mil códices mayas en un sótano de un museo de Los Ángeles. A lo mejor en los mayas, cuando yo hice este vídeo, me gusta mucho el mensaje de Huetzalcó, para el 2012, que además es muy bonito, como lo hice con dibujos animados, pues ni siquiera lo vieron, era espantoso en los comentarios, una española, pero se lo robaron todo, y ni siquiera vieron que se han descubierto mil códices mayas, que tenemos ahí un estudio impresionante. Pues eso, me dijo Dajani Guajú, es que tenía un sello psíquico que ya se ha ido y ahora se tiene que descubrir, porque para ayudar al ser humano en su evolución ahora. O sea que, es así, los sellos psíquicos también hacen que algo que lo tienes delante no lo veas. El cambio de forma de los indios, pues es que, de pronto, tú sabes cómo tomar la psique de tu animal de poder, de que eres un águila o eres un lobo, y la gente, pues si no se fija, pues parece como desaparecido un lobo. No es porque se han fijado así, sino porque como de pronto no, como las cosas que las pierdes, que de pronto desaparecen y estaban ahí mismo. Lo mismo, simplemente creas como una barrera. Bueno, pues poner sillos psíquicos, a mí no me ven, no, 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 soy invisible. ¿Te lo tienes que creer? Funciona. Vale, por ahí ya vamos bien, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿qué pasa ahora? Pues qué pasa ahora que realmente podemos decir que está todo perfecto. Yo sé que esperábamos que hubiera un arresto masivo y que se ha perdido una oportunidad que estaba toda la camarilla ahí y hemos tenido que ver a todos estos espantosos. Pero daros cuenta una cosa. En primer lugar, en primer lugar, yo he estado diciendo hace mucho tiempo que esos juicios militares que estaban haciendo, que habían condenado a Bush padre, que habían tal y cual, que no era verdad. Y Refapal es uno de los que más promueve esto, porque es el único que parece que habla inglés y al que le cuelan las mismas mentiras que meten a los americanos. ¿Por qué tenían que hacer esas mentiras? Porque el pueblo americano lleva diez años a punto de una guerra civil. Entonces, pues estaban, ahora he llegado a la conclusión que les estaban diciendo mentiras de lo que querían hacer, pero no estaban haciendo todavía. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que tenían de pederastas, y como comprenderéis, hombre, también pueden entrar en una de sus fiestas y cogerlos a todos. Pero es que no puede el mundo saber esto. El mundo no está preparado, porque ¿sabes lo que pasa? Se baja el sistema inmune de inmediato a una gran mayoría y ahora no podemos permitir que pase esto. Que se baja el sistema inmune y hay mucha gente que no quiere ni vivir. No quiere ni vivir en el planeta ahora mismo, con una información tan desagradable, tan asquerosa, tan vomitiva, como sabéis que anda por ahí. Pues esto no se podía hacer. Entonces, pues si las pruebas que tenían a eso, pues es perfecto. Ahora ya tienen de traidores. Entonces, el que salgan como traidores, después saldrá lo otro. Después saldrá el tráfico de niños, los pederastas y todo esto. Pero eso va a empezar, no puede empezar por ahí, por los demás personas, por el resto de la humanidad. Por el resto de las personas que son inocentes y que no tienen ni idea y no se lo pueden ni creer. Lo que nos ha costado a nosotros, que a mí me ha costado bastantes días de llanto. Pues entonces, eso es perfecto. Ahora tienen pruebas con el fraude electoral de traición. Con el tema de China, con el tramposo de traición. Entonces, bueno, pues eso era por ahí perfecto, de que eso está bien. Ahora, ¿quién se podía pensar que todo el Senado, que todos los jueces, que llega a ese calibre? Yo creo que eso tampoco se lo pensaban ellos. Que llegara a que fueran todos. Todos que estaban pringados en este tema y que a todos les han amenazado y les han juntado para que se pasaran en el lado totalmente de traidores. Que a lo mejor simplemente, pues eso, pederastas. Pues eso, entonces el caso es que son todos. Ya que la cosa se aumenta, se agrava todavía más. Entonces, bueno, pues ¿por qué? Porque obviamente, ¿por qué no pasó nada el día 20? El día 20 era un día de sorpresas y las sorpresas nos las hemos llevado nosotros también. Yo digo, bueno, es que hay una parte que no puedo predecir, no puedo decir porque todo es sorpresa. También el día 6 se me escapó el grado 27 de Mercurio y Venus. Es exactamente en el mismo grado que el tramposo, del sol del tramposo y del Saturno de Sidney Powell. Y además un Venus-Saturno cuadrando, que ya lo expliqué, que eso es perder. Pero bueno, es como que lo que yo veo ahora mismo es que eso que han contado de una bomba no se lo cree nadie. Es otra excusa y otra mentira, pues para seguir el rollo de... Esto de la bomba no lo he oído. ¿Qué es? ¿Qué han contado? La bomba, un asusto de bomba y por eso paró, pues que había marines abajo para meterles en las cuevas que hay abajo y por eso no hicieron nada porque les distrajo. Eso no cuela. No nos cuela. Que eso fue lo que hizo que esa operación fallara. Una operación tan importante no falla por una alerta de bomba o una bomba que tienen que desactivar. Que después podían echar la culpa a Trump, ¿sabes? O sea que no. Por ahí eso no cuela. Eso lo ha dicho Simon Parks, lo han dicho muchos de esos. Pero que eso no... Ese fallo no es creíble. Pero es otra vez otra continuación de mentira para calmar al pueblo americano que nos llega a nosotros porque obviamente nos llega por otras personas que cogen el inglés y lo interpretan y siguen lo mismo cuando nosotros no estamos a punto de revolución. Pero bueno, el caso es que tenían que dar una excusa y esa excusa no es válida pero el día 21 que había otra sorpresa según la astrología porque era cuando había la conjunción exacta de Marte-Urano con la Luna, además, Centauro, ya cuadrando Júpiter-Saturno que las cuadraturas ya sabéis que son desafíos que no vemos y bueno, ahora sí podría poner más luz porque se está yendo ahí fuera. Se está haciendo de noche. Se está yendo de fuera, sí. Bueno, pues entonces... Las cuadraturas son desafíos, sí. Son cosas que hay que equilibrar. Impedimentos que hay que saldar. Sí, es muy... Ahí eran dos días de sorpresa total. La sorpresa la hemos llevado nosotros también pensando, sabiendo que sabíamos todo. Lo bueno fue que, no sé cuánta gente lo sabe, que cuando salía la comitiva, aparte de que no había casi nadie de público, había ahí los dos mil camarillas, todos ahí juntitos, era una ocasión impresionante que no van a tener nunca más. Según salían, pues todos los guardas nacionales dieron la espalda cuando en realidad tendrían que saludar a su jefe, a su nuevo jefe de Estado. Tendrían que estar todos saludando. Pues ahí estaban algunos de frente para ver sus caras, pero no saludaban y muchos soldados de espaldas. Lo cual era un rechazo. Tú no eres nuestro jefe. Y eso está claro. Eso es lo único que hemos visto como andar. Pues eso es positivo. Entonces eso nos enteramos ya. ¿Cómo sabemos que ese vídeo es precisamente la grabación de ese momento? Porque también hay... Espera un momento. Es que también hay quien dice que en realidad eso no fue grabado en el Capitolio, que eso fue grabado en un escenario y fue grabado en otro momento. Esa toma de posesión, sí. Porque había miedo de ir allí. Sí, porque había miedo de ir allí lleno de soldados. Yo había grabado parte de eso otro día y que había distintos zapatos. Eso no me lo creo, porque no ha habido ensayos. Eso me lo creo, que no ha habido ensayos. Y entonces, pues, eso que se grabara lo de los soldados en otro punto, tampoco me lo creo. ¿Qué coche pasaba? ¿Qué coche lo ha grabado? Eso no lo sabemos. Ya, no, pero yo digo que lo que se dice, que yo no lo sé, pero de la información que he estado viendo, lo que se dice es que la toma de posesión de Morbosín fue grabada fuera del Capitolio. No fue en su sitio, fue en otro sitio. Es una de las cosas que se dice. Eso ya es un rebuscador. Estaba ahí, estaban todas las banderas. Se hizo una cierta hora, se transmitió en directo y que una parte estaba grabada antes, tampoco me lo creo. Es que no hace falta rebuscar tanto. Simplemente, simplemente habían decidido no hacer nada. ¿Por qué no habían decidido hacer nada? Si tomamos las cosas en secuencia, si es verdad lo que nos hemos enterado ahora, que realmente el poder está en manos de militares y el poder está dividido. Yo lo encuentro mucho más lógico porque es una estrategia muchísimo mejor. Y lo que no podemos pretender es tener conocimiento previo de estrategias militares. Es que ya era muy raro que supiéramos exactamente lo que iban a hacer los militares. Es que eso no es una estrategia militar. No debe saberla nadie. Si la sabes tú, la saben ellos también. Tiene pinta de farol militar, más bien. Claro, o sea, que es que seguimos bajo. O sea, lo que sí es verdad, lo que yo sí me creo, que está en manos de militares. Que es una toma de militares. Además, ha habido una entrevista de un militar, de un guardia, que dijo las dos cosas. Claro, unos medios alternativos, solamente dijimos lo primero. para un cambio pacífico hacia los militares. Y después siguió para el cambio presidencial. ¿No? O sea, que dijo las dos cosas. Pues es que son las dos cosas. Esa es la verdad. Es que ya había, ya se había cedido el poder a una serie de militares de confianza. y después se dejó que hiciera este teatro de inauguración. Y si esto es correcto, que vamos hacia una república, o sea, recuperar la república de Estados Unidos, eso es importantísimo. Porque no solamente cuando se liberaron de Inglaterra, fueron una serie de personajes, de familias adineradas muy cómodas, que dieron su vida, que dieron su fortuna, que expusieron a su familia, que perdieron todo y salieron de Inglaterra. Y después este truco de 1871, pues se convierte en una corporación unida al Vaticano y a Inglaterra, lo cual hace que están en manos de Inglaterra. A la city de Londres, que no es Inglaterra, ¿no? Es como... Pero el caso es que eso es una situación que realmente nadie lo sabe, muy poca gente lo sabe, que Estados Unidos es una corporación, pero es que ahora tenemos que ver, porque todos los estados y también España es una corporación. Voy a poner un poquito mayor que hay. Por lo cual, como he visto, es por lo que tenemos que pagar impuestos, porque somos bienes con nuestra parte de nacimiento. Entonces, bueno, ante eso, pues el recuperar la república por todos los países puede ser el punto intermedio de lo que yo quiero, que lleguemos a la... o lo que yo y muchos querrían, que lleguemos a la soberanía plena y a los gobiernos descentralizados, o sea, que cada comarca se las arregle con gestores, sin ideologías, pero simplemente porque funcionan bien y hacen bien las cosas. Si tú pagas impuestos a tu comarca o a tu pueblo y tú sabes dónde va a ser dinero. Entonces, bueno, pues eso es a dónde tenemos que llegar y a no necesitar dinero, porque es el único planeta que tiene gobierno y tiene dinero y religión. Claro, aquí en este punto se metió el Vaticano por medio y el Vaticano la va a brindar y una vez que se va la religión más fuerte que hay, pues ya se van todas las demás y eso es parte de nuestro futuro. Pero volvamos a la situación actual. Entonces, pues, si este es el plan general en el cual yo no creo que el 4 de marzo lo he mirado, es una fecha muy confusa, puede que se anuncie algo, porque por lo visto las inauguraciones de la república en el 4 de marzo lo cambiaron, también Washington estaban en Filadelfia, realmente Washington se creó alrededor y el capítulo se creó alrededor de esta corporación que al final es de los los niños y van con Inglaterra y van con Londres y todo este tema que también tiene que ver el Vaticano. pero bueno, pues si esto es verdad porque es verdad hay un vídeo que no sé si te has tenido tiempo de verlo Diana pero te lo he pasado que lo explica muy bien y que lo pones debajo en el texto que explica muy bien todo este tema para que sepáis que esto es cierto que realmente pues ahora mismo pueden estar gobernando dos presidentes o sea uno es presidente doméstico que puede cambiarnos muchas cosas que además ya ves la intención hay con mascarilla en su despacho lo cual que tenemos que llevar mascarilla en casa también o sea un horror pero puede cambiar muchas cosas domésticas pero no puede cambiar nada militar o sea no puede hacer órdenes ejecutivas a nivel militar puede hacer las de cambio de género que por lo visto ya ha hecho cinco un poco de porque tiene en su gabinete un homosexual y un transexual entonces todo eso lo tenía que cambiar ya y bueno todas esas cosas las puede hacer pero puede hacer muchas cosas para fastidiarnos como yo lo veo es como que si realmente no puede hacer nada a nivel militar porque está en manos de los militares y ellos no pueden cambiarlo pues es como darle tiempo a que él mismo pierda su propio público por una serie de cosas bastante incomprensibles que va a hacer y entonces de aquí a tres meses dijéramos pues el público que él tenía ha disminuido que entre la república que vuelva el Donald como presidente de la república pues bueno muy bien vale no creo que sea en marzo pero sería perfecto yo nunca he estado con el Donald este como está todo el mundo como si fuera El Salvador yo nunca me lo he creído eso y he visto muchos defectos pero bueno dijéramos que si hace falta no solamente nuestro trabajo interior nuestra soberanía nuestra independencia y salir al campo vivir fuera de las ciudades por favor tener vuestro propio trabajo vuestra propia creatividad vuestra propia comunidad vuestra propia la gente más cercana que estés bien porque no solamente por esto porque por ejemplo yo a mí ahora estamos confinados del todo aquí en Mojácar nunca hemos estado pues a mí me afecta muy poco porque lo único que no tenemos son restaurantes normalmente tenemos pues si puedo ir a la casa a una tienda de ordenadores necesito o de móviles y todas las tiendas de comida también de perros pues yo me voy me compro un sushi en Mercadona y me lo como en una parte de la playa que no me ve nadie al sol o sea no me afecta gran cosa ¿sabes? o sea simplemente o sea es que los que estáis en ciudades y vivís y trabajáis para una empresa que os puede condicionar porque a ellos le condicionan pues eso es lo que tenéis que liberaros y tenéis que hacerlo ya sacrificar lo que tengáis que sacrificar para hacerlo pero bueno eso que quede claro pero en esta situación yo creo lo veo muy adecuado que realmente la intención es volver a la república un sola persona no puede tendrá que haber todo un montón de personas que estén también en ese tema yo solamente sé de personas importantes si mi paul está en ello porque veis en su web es recuperar la república y de hecho deberíamos de hacerlo cada país a lo mejor es el primero que nos da la pauta y después lo conseguimos el resto de los países porque lo que ha habido es poco trauma poco trauma para la gente que no sabe lo que nosotros sabemos al revés ha habido más trauma para nosotros porque pensábamos que iban a liberarnos ya iban a coger a todos y mira no ha sido porque pero nosotros tenemos la piel muy curtida un escándalo tan gordo que no hubiese sido positivo para el resto de las personas que se enteran de primeras o que están con el tema de que sirven aspiraciones que conspiranoicos y todo este tema que eso es todo todo es una conspiración y ya está todo lleno de mentiras por el tema principal que es el que yo sé que es el tema del sol que tenemos mucho tiempo porque estamos hablando de 2046 daros cuenta que a través de Sasha Stone que es estamos intentando hacer una negociación con él con los instrumentos pequeños looks pues este tema ha llegado a Robert Kennedy ha llegado a David Icke ha llegado a Simon Parks de mi nombre a través de él pero da la casualidad que va y les dice 2025 y digo Sasha 2025 está la vuelta a la esquina ¿cómo vas a hacerlo? 2046 pues se lo ha tenido que corregir pero digo bueno yo quiero soltarle esto a alguien pero que lo diga bien que me meta patas como esto también a Judy Mikko me ha dicho a todos los importantes se lo ha contado de mi parte o de nuestra parte de esa vez y mía ¿no? bueno pues muy bien yo realmente ese vídeo lo ha grabado yo no sé cuando quiero que lo saca supongo que quiere sacarlo cuando lance ya lo que estamos haciendo juntos que es uno de los instrumentos pequeños que se está complicando mucho porque el oro y el moro cosas que no se pueden hacer pero bueno en este caso esta gente ya sabe lo sabe porque no lo sabía que si tenemos un evento muy fuerte que es lo que quieren aprovechar para que para entonces pues pudiéramos ser transgénicos y quedar muy poquitos ¿no? bueno pues esa es el la motivación detrás de todo el escenario y después ya si pasamos a una de las razones de este streaming que es el salto cuántico pues ya lo tengo más claro obviamente es después del 2025 y claro que quieren tenernos lo más controlados con vacunas o con lo que sea para 2025 pero fijaros se les va a caer todo si no nos vacunamos lo que les ha costado si el 5G no lo usamos por mucho dinero que tengan y más dinero que se están gastando comprando a todo el mundo pues es una ruina muy fuerte muy fuerte por lo tanto el sistema se cae por sí mismo se derrumba solo porque porque ya no pueden soportar ese tipo de pérdidas y se empiezan a pelear entre ellos entonces bueno pues el tema es que para el 2025 es cuando ellos tienen como una meta que es lo que os puse yo en el vídeo de de una portada del Economist que es termina con una tormenta solar pero es la tormenta solar que puede haber en el 2025 que igual no hay o no viene a la tierra ¿por qué? porque eso sí nos ayudan esto de aquí ahora mismo con nuestros gobiernos no nos van a ayudar los de arriba nuestros amigos de otros mundos no nos van a ayudar es cosa nuestra seríamos infantiles y nosotros necesitábamos ayuda con eso entonces yo ya he visto el otro ciclo solar del 2011 2012 que 40 veces una mancha del sol que se dirigía hacia nosotros se soltaba antes de dirigirse a nosotros y al salir una semana entera que tarda en pasar que posiblemente puede soltar una eyección de masa coronal que es como se llama actualmente y no soltaba sino que no se como soltaba antes de entrar y después de salir pues no llegaban todas de refilón lo cual pues hacía pues sí hacía sus auroras bodeares fuertes impactos en la magnetosfera cosa que ahora cada vez tenemos una magnetosfera más débil ahora sí agujeros para el 2025 podemos tener un agujero directamente encima saber que cuando no tenemos más magnetosfera es donde se abren los portales es justamente por eso porque no porque estamos abiertos al espacio exterior y a frío porque es lo que hay allá arriba es frío cuando hay una zona de frío que es la que está en África en el Sahara pues aquí en España hay una densidad mayor de calor entonces por eso si no saben de clima espacial pues los meteorólogos no dan mucho en el clavo claro que se pudo haber aumentado el pudo caer partículas de los Kempfels de plástico también en Madrid que ya tienen muchos entonces pues ha podido también ser una mezcla puede haber sido aumentado todas estas cosas son posibles nunca vamos a saber las a conciencia cierta pero el tema es ese que antes del 2025 ellos tienen esa meta de lograr la mayor aniquilación posible llegar a tenernos totalmente controlados antes del 2025 nosotros tenemos que saber que llegaremos al 2025 pero que tenemos que nosotros darnos soberanía nosotros mismos darnos autonomía nosotros mismos no esperar que alguien te la dé a ti o que te solucionen las cosas mira sobre esto me gustaría aportar Marisol me gustaría aportar una cosita sobre esto porque digamos Carmen Carmen Jiménez la de no venimos del latín lo explica muy bien esto porque utilizan el lenguaje para hacernos creer que realmente nosotros tenemos que seguir su plan y nos dan las cosas como hechos consumados como hay que vacunarse ahora hay que no se quede el chip y ahora hay que no se cuantos hay que confinarse hay que esto hay que lo otro y en realidad lo que está pasando es que ellos quieren que nosotros hagamos esto porque eso forma parte de su plan pero no es que tengamos la obligación es que ellos quieren y están usando todo lo que pueden para que lo hagamos pero nosotros no tenemos ni la obligación de hacerlo y tenemos todo el derecho a negarnos y eso es lo que tenemos que tener muy claro que no vamos a hacer lo que no queremos no vamos a seguir su plan vale pero si no necesitamos entrar en discusiones porque usamos el sello psíquico porque tú te preparas de antemano y todo por donde te puedan condicionar claro la tragedia son los padres con los niños porque hay los colegios y todo esto también yo diría prepárate si puedes todo lo posible para educarnos en casa o sea todo eso son independencias de autosoberanía que deberíamos de empezar a implementar nosotros deberíamos empezar a crear el mundo que queremos no pararnos y esperar que no lo crean lo mismo que la autoestima nadie te puede dar la autoestima con lo mismo tú te la tienes que hacer ya y no esperar que ni el gobierno lo mismo que las pensiones que de pues los pensionistas por favor empezar a hacer algo no quedaros ahí parados empezar a crear el mundo nuevo que tenemos que queréis ver que queréis vivir no esperes a que alguien lo cree por ti porque entonces ya estás metido en otra comunidad en otros condicionamientos es lo creas tú y después desde esa individualidad y autonomía tú te unes con las similitudes sino con las diferencias porque tú ya estás formado tú ya tienes autoestima tú ya sabes que tú puedes solo y ahora yo me uno porque somos más fuertes y porque vemos que nos coincidimos en una serie de puntos vitales que es un enemigo común lo mismo que cuando hay una tragedia de la tierra o sea un terremoto o algo algo geológico la gente se porta de maravilla porque no hay culpables entonces es cuando mejor damos de sí pues vamos a ver si lo podemos hacer en todo ya o sea porque entonces nos sentimos fuertes que podemos ayudar a otros y no cuestionamos si el otro tiene más o menos o si el otro se lo merece o no se lo merece sino que damos de sí nos damos todo lo que podemos entonces pues lo mismo o sea no pidas no exijas soberanía empieza tú sentirte soberano de tu vida es que vamos por ahí si tú tenemos absolutamente toda la legalidad para no llevar mascarillas para no permitir que nos vacunen pero tú prepárate para no tener que lucharlo legalmente ya hay otras personas luchándolo legalmente eso es real y menos mal que hay colectivos porque dijéramos que no vamos a creernos que planes que tienen de hace miles de años y de 200 años lo van a lo vamos a ganar en un plumazo algo más fuerte puede pasar este año es una realidad el tramposo morgoso ha hablado varias veces de dark winter el invierno oscuro y eso es una guerra biológica varias veces estamos en un dark winter bueno es que no estamos el covid ha podido ser un ensayo eso es lo peor que puedo deciros lo más duro ha podido ser un ensayo para tener a todos los gobiernos ya preparados a todo esto ya preparados y ahora viene lo peor por lo tanto sistema inmune arriba entusiasmo arriba y como consigues eso creando algo de tu vida creando algo nuevo en tu vida es curioso que uses el término guerra biológica porque es lo que ellos quisieran que fuera una guerra biológica pero en realidad es una guerra mediática porque de biológica no tiene nada la vacuna transgénica esta que quieren meterlos que ya veremos cómo les sale a todo esto pero bueno claro exactamente lo que ha sido una psicosis conectiva pero puede que digiéramos si no si no se quita a este tío de en medio a tiempo o no sabemos si en tres o cuatro o seis meses pues algo más pueden hacer os diré que hay varios laboratorios en Atlanta en el Coraline y Oregón con ébola y con muchas más cosas o sea que es que poder hacerlo lo pueden hacer y nadie lo va a parar ni el trompeta ni ningún militar porque es una cosa que se puede hacer que se puede quedar aislado ahí en Estados Unidos pues igual igual no o sea que vamos a poner las cosas claras o sea esto no ha terminado y no hubiera terminado habiéndoles arrestado tampoco ellos no van a hacer ah pues eso nos han ganado no perder Estados Unidos es algo muy gordo muy fuerte muy crucial porque os digo que todos los amigos míos en el año 2000 sabían más de todo esto y yo no quise saber nada hasta el 2007 porque digo que para noia que barbaridad como pueden vivir con esto lo saben hace mucho tiempo saben mucho más que nosotros llevan mucho tiempo con esta cruz encima ellos son los que se tienen que mover ellos son los que tienen que empezar y eso es lo que está pasando y el hecho de odiar a los americanos ¿de qué va? pues sí sale de ahí sobre todo porque sabéis que los reptiles están ahí más que en ningún otro sitio pues sale de ahí pero ellos van a dar la cara van a dar la cara de hecho pues los 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 veteranos y los marines estaban diciendo el día 21 que ya se ponían en marcha no te van a decir cómo que llegarían a Washington para el 24 y ya solamente quedan 5.000 soldados por lo visto les han dejado en un en un aparcamiento y el trompeta les ha dado su hotel pero bueno vamos a ver igual no igual ya se han enterado están más tranquilos y no pasa eso pero si hay mucha gente dispuesta a luchar y ahí sabes que están armados entonces hay que dar confianza y hay que dar un un voto de confianza y un pensamiento positivo para que ellos puedan hacer lo que tengan que hacer y que después nosotros podamos seguir porque eso es así o nos den un ejemplo aunque por ejemplo las las leyes españolas se rigen por la ley romana y no por la de Commonwealth que es la ley natural que eso tú sabes bastante ya no Diana de la ley natural que es de jurados entonces pues que pasa que cuando empiecen las demostraciones porque han tardado mucho hasta tener todo claro como hasta que punto era el fraude y parece que es más de lo que pensaba también pues ahora lo tienen ya casi todo terminado y bueno lo que hace falta es que haya tribunales porque el tema es que todos los jueces están comprados después habrá jueces que sean solo moderadores los jurados son representantes de todos los países y a partir de que eso pase por el fraude electoral que tiene que ser internacional porque no era solo y de hecho España está impringado también porque había una empresa en Barcelona entonces bueno pues cuando cuando esto empiece pues ya tenemos la plataforma para continuar con el Nuremberg 2 y yo eso según he visto astrologicamente eso podría ser más bien abril mayo y puede que sea justo cuando ya llegue a un punto crucial que nuestros gobiernos les detenga un poco el seguir con este plan o este ensayo que les han hecho para prepararles para algo más gordo de hecho el Klaus Schwab que tiene el libro de COVID-19 el gran reseteo yo esa palabra no nunca usaría reseteo yo usaría evolución porque reseteo es eso es cortarte y ponerte otra cosa resetear tu ordenador pues ese tiene otro clinic ya otra otra reunión en Davos donde va a ir el el pedrito y pues van a decirles pues se van a enterar de cómo va a ser y cómo puede económicamente porque hay muchos cambios económicos que quieren hacer el reseteo y todo el tema del oro y todo el tema de Nesara eso sí que es una fantasía porque será de otra manera si volvemos al valor oro pues eso es otro milagro pero eso será después de conseguir una república y que eso se instaure más en muchos sitios pero ese ese foro internacional económico de de Davos pues es otro otra diablura tremenda que sucede ya y este señor Klaus Schwab es uno de los más responsables de todo este tema y el 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 libro que anda por ahí que ya se lo habrán leído todos los políticos porque eso es los planes que siguen para llegar a hacer ese reseteo que nos van a resetear con qué permiso eh es que se nos ha roto nuestro disco duro no entonces tenemos concepto que se nos haya roto que está quebrado sí está bastante quebrado está bastante lento está necesitando un algo una reestalación un sistema operativo acorde a sus necesidades exactamente porque a ellos no te da la gana cómo hacerlo y llevarlos a transgénicos pues eso es lo que nos tenemos que negar y saber que no va a ser no va no vamos a conseguirlo no dudar porque alguna gente incluso tengo que oír que esto es el plan de evolución ese no es nuestro plan de evolución para eso hice ese vídeo a dónde vamos en la cuarta dimensión a la telepatía a la telequinesia a la teletransportación a eso vamos a reconocer lo invisible a reconocer pues mira sabéis una cosa curiosa en las cámaras de seguridad que yo he puesto veo hadas los orbes que ahora ya no hay nada de orbes voy a buscar fotos de orbes y de vídeos de orbes que había un montón a veces esas colitas que salen en las películas o en las fotos ¿no? que no son motas de polvo no pues se llamaban orbes y había muchísima investigación en el 2011 2012 pues ya no hay nada en internet encuentras alguna foto en pinterest que además lo ponen como tenebroso así de fantasma pues mirad montón tengo aquí montón ahora está bien por aquí si se viera con la videocámara con infrarrojo y son hadas son hadas por eso iban a montones las reuniones o sea que empezamos a ver el otro lado ese fotografiando hadas hay una película que fue realmente una película de historia real uno que empezó a verlas porque simplemente por cambiar empezar a ver el infrarrojo ¿no? a mí me gustaría que pararan porque van a toda velocidad o hacen toda clase y además se ve como hay una cámara aquí abajo y otra cámara en el piso de arriba y de pronto una sube y aparece del otro lado es divertidísimo y alrededor de mis gatitos o más todavía y algunas veces les ves que están mirando ellos están viendo algo que tú no ves ¿no? entonces pues tienes que verlo en la cámara que realmente están mirando que están volando alrededor suyo o sea que eso es una realidad de la cuarta dimensión eso es evolución poder llegar a ver esto a aceptar esto a poder saber que puedes viajar en el tiempo que puedes cambiar cosas de tu pasado y eso es evolución no es reseteo reseteo es la palabra que ellos usan con reseteo económico el reseteo económico más bien es negativo es para condicionarnos más y darnos a todos un sueldo y ponernos más esclavos o sea por favor cuidado con las palabras que usáis porque les estáis dando razón o les estáis dando lo que ellos dan nosotros vamos a una evolución biológica y la luz natural que vamos a tener es la que nos lleva a la evolución biológica yo creo que ya he hablado bastante de esto y los efectos que hay he dado algunos pero cuando yo te aseguro porque ahora me ha vuelto a mí el tema de los ojos otra vez he estado seis meses sin ello y ahora me ha vuelto otra vez el tema del escozor de ojos diferente de una manera diferente sobre todo más lagrimeo creo que es a ciertas horas ahora es como un horario pero si es con la luz entonces pues vamos hacia una evolución biológica esto es no es nada del otro mundo de que la luz natural la intensidad de luz natural sube el sistema inmune eso es lógico y además ha sabido siempre pues no solamente sube el sistema inmune sino que empezamos a poder entrar en una mayor adaptación a nuestro entorno y en esa adaptación que es cada uno a su manera cada uno en su tiempo pues también podremos recuperar dones perdidos como de regeneración claro cuánto tóxico ha metido en tu cuerpo cuántos cuántos analgésicos cuántos antibióticos pues eso ha anulado la respuesta natural del cuerpo un vídeo sobre el tema que tenemos todas las enfermedades que es una conversación que le dice anemia lo estoy terminando ya de la serie esa que iba a hacer y si va a ser el primero pues va a ser el último es que tenemos todas las soluciones para todas las enfermedades del planeta tierra menos una psicosis colectiva que es lo que está pasando ahora entonces pues si vamos a esa evolución por favor creeroslo no vamos a un reseteo vamos a una evolución porque el ADN lo va a cambiar de forma natural porque nos tenemos que adaptar a un ambiente con mucha más luz con mucha más intensidad de luz entonces ante eso es lo que expliqué en el vídeo sobre el salto cuántico que es como un láser se hace láser porque la luz del sol es luz incoherente porque tenemos mezclados el infrarrojo con el ultravioleta con todos los colores todas las frecuencias de todos los colores que ahí se llaman nanómetros o terahercios terahercios es una cifra de 15 o sea 3 y 12 ceros por ejemplo bueno pues terahercios una cifra tan grande es lo que vibra en nuestros ojos para ver el color amarillo 500 terahercios de 800 a 400 terahercios 800 y 12 ceros 400 y 12 ceros de ciclos por segundo es lo que vibra en nuestros ojos para ver la luz visible a partir de 400 pues ya dijéramos que se hace un infrarrojo y no lo vemos o es ultravioleta y no lo vemos entre 400 y 800 la luz visible entonces bueno pues son números enteros que es una cosa que yo descubrí y que hay un vídeo por ahí entonces pues si nosotros vamos a poder ver más de lo que aquí hay tanto invisible tanto que nos rodea pues eso es evolución biológica y eso es adaptación a un nuevo ambiente de luz y lo que queremos es estar lo más limpios posible para que esa luz nos llegue no es cuestión de tomar el sol porque obviamente hay más ultravioleta y es peligroso pero sí estar lo más expuestos al sol por eso vivir de noche trabajar de noche acostarte muy tarde y no vivir con los ciclos naturales eso no es bueno cuando sale el sol te levantas cuando después ya ves tú lo que nos cuesta el invierno que se nos hace tan largo las noches porque tenemos porque tenemos que seguir acostándonos a las 10 11 o 12 de la noche bueno eso es lo que queremos decir os aprovechar la luz natural la luz natural va a ser más intensa entonces ¿cómo se hace que un que lo que se llama luz coherente la luz coherente de un láser es una sola frecuencia es un solo nanómetro el rojo es 660 nanómetros o entre 660 o 650 si no lo tienen de exacto ¿cómo sucede que de pronto todos esos fotones se ponen todos iguales en una sola frecuencia? pues eso es lo que nos puede pasar a nosotros como humanos y es la raíz cuadrada como la masa crítica es la raíz cuadrada del número de habitantes pues no es tanto ¿saben? son una serie de millones de personas que de pronto entran al unísono en una sola frecuencia ¿cómo puede pasar? pues lo mismo que un láser pues son hay fotones incoherentes sube la energía y hay una serie de ellos que suben juntos y sigue habiendo otros entonces hay otro montón de energía que entra y entonces otra serie de ellos suben a unirse con los que están unidos y juntos hasta que de pronto sube entra más energía subes como dijéramos la potencia eléctrica y entonces todos van y ¡fum! y entran todos al unísono en una sola frecuencia en un rayo que no ves que es el láser que solamente ves cuando toca la materia ¿por qué? porque por donde va vuelve y se anula a sí mismo que eso es lo que se llama fase de conjugación que es que podemos regresar al pasado por eso los láser siempre se van a usar para máquinas de viajes en el tiempo porque es lo que más tiene esa coherencia de que por donde va regresa es el mismo camino no regresa un poquito de desviado sino que es lo mismo entonces se anula a sí mismo puede regresar al pasado y podemos regresar células al pasado que es lo que estamos haciendo con los instrumentos que estamos haciendo elizancillo en luxolidis.com Marisol ya estamos casi en una hora de emisión y están preguntando si estás en alguna red social para seguirte en redes sociales menos en twitter y en instagram estoy en todas y tengo páginas y vídeos como tengo miles miles de horas de vídeos o sea que tengo la fundación solidis.eu fundación guión central solidis.eu y luxolidis.com pero tengo cuatro o cinco webs más tengo siete canales de youtube fundación solidis de youtube es el más conocido pero también luxolidis bueno pues para terminar el tema este de alguien que no me conoce claro del tema de cómo nos podemos volver a poner coherentes pues ya he decidido y he entendido que es a través de los tormentas solares que sucederán después del 2025 tenemos muy poca protección solar o sea las anomalías del pacífico las anomalías del atlántico ya hay anomalías de áfrica hay una anomalía de que se está formando en el mediterráneo que quiere decir que hay agujeros donde no se encuentra el norte una 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 brújula no encuentra al norte y que son agujeros que están abiertos al espacio exterior y hace mucho más frío porque hace ahora el viento que viene de áfrica normalmente es frío antes era siroco ya no tenemos sirocos aquí porque ahí tienen fresquito les gusta mucho tiene más ultravioleta les gusta mucho no les da igual están molinitos ¿no? bueno pues el caso es ese que tenemos ya agujeros en la magnetosfera en este próximo ciclo solar y cada impacto solar aunque no esperemos que no vaya directo hacia nosotros porque puede cortar la electricidad y los coches también eléctricos dan chispas y se van no funcionan más puede que toques algo y también te da chispazo pero nosotros estamos bien a lo mejor damos una especie de un chispazo en el metal en la boca un chispazo en la pierna que tienes un metal pero nosotros estamos perfectamente pero tú imagínate que es una ciudad sin electricidad sin electricidad quiere decir sin agua en el campo en un pueblo ya sabes dónde quieres buscar agua ya sabes dónde quieres buscar leña ya sabemos para dónde podemos ir a los muertos o cómo arreglarnos pero en la ciudad que depende es que te lo traigan que depende es que te llegue el agua y no tienes electricidad es una trampa una ciudad una trampa claro eso tenemos que salir de la ciudad bueno pues el caso es ese que esa energía que hay que darle más energía de islamos eléctrica al láser o sea más potencia para que para que los fotones se empiecen a organizar y lleguen a una sola frecuencia todos juntos pues eso primero tenemos que tener las cosas claras todavía no las tenemos claras para el 2025 las tendremos clarísimas qué es lo que queremos cómo queremos vivir y tenemos que empezar ya a buscarlo y hacerlo algunos ya llevamos adelantado pero otros tenéis que hacerlo salir a las ciudades tener autonomía de trabajo ser creativos buscar la gente con quien queréis vivir pues todo eso ya tendremos bastante más ventajas 2025 2026 2027 o sea que en el fondo estamos más listos para llegar a esa unidad ahora no lo estamos estamos como anda abrindo los ojos entonces pues ahí cada vez que haya una tormenta un impacto solar que puede que sea como la otra vez que no vaya directo pero ya usarán también esto para meter los miedo entonces será obvio que hablarán de ello cuando no han hablado de ello hasta ahora y supuestamente lo que no queremos es ser rescatados daros cuenta que si nos rescatan ahora por un terremoto estamos pringados porque nos llevan a un campo de concentración más o menos campo de fútbol o lo que quieras pero ya estás dependiendo de que te den la comida que te den el sustento otra vez lo mismo falta de soberanía si es que te dan porque el otro día estaba Ramón Freire entrevistando a unas mujeres que estaban en periodo de cuarentena de 14 días para poder entrar en Chile desde Estados Unidos para poder entrar en Chile estaban pasando una cuarentena en un hotel que tenían que pagar ellas y las pruebas PCR se las hacían pagar a ellas alucinante es alucinante es que es impresionante o sea que tenemos que quitarles todo el poder mental y dejar de pensar en los políticos no solamente no es el caso sino dejar de pensar en ellos porque pensar en ellos y hablar de ellos es darles poder es darles atención ¿no? y donde una atención les da un poder bueno pues eso o sea que una vez que ya el próximo ciclo solar es ahí donde que no te puedo decir empieza el 2025 que lleva retraso que es una de las cosas que es por lo que el sol está muy raro y ya sabéis que yo estoy hablando poco a poco he dado pistas de lo que puede pasar pero para el 2046 y que habrá una falta de un máximo solar y entonces pues en eso vamos esta es la primera humanidad que va a superar el irnos a cero a empezar de cero a la porra el irnos a la porra directamente muchas civilizaciones que han empezado de cero y se han metido en cuevas los que han sobrevivido pues esta es la primera porque tenemos tecnología con un escudo Tesla que por ahí hay van a hacer un escudo para los Boeing para que puedan volar a través de la anomalía del Atlántico cuando hay una tormenta solar porque obviamente hay una tormenta solar y estás allá arriba pues como no pongan un escudo en un Boeing pues primero las mujeres embarazadas no deberían de ahora mismo ahora no hay mucha tormenta solar y mira que si ahora empiezan hay un terremoto si ha habido un terremoto de siete en Filipinas en esa zona de Filipinas y de por ahí de unas islas de por ahí los terremotos son a una profundidad setenta y cinco kilómetros para abajo seiscientos kilómetros para abajo es algo impresionante hay algo que desconocemos y los polos magnéticos van a juntarse ahí y ha salido el polo magnético sur de la Antártida y el norte va dirigido ha salido de Siberia y va para allá van como a juntarse y como son es como un imán no se puede juntar cuando llegan a un a una especie de distancia pum se repelen y ahí es el salto también por la magnética hay varios ya hay agujeros por todos lados obviamente las aves se pierden la migratoria se pierden los delfines las ballenas también ya está pasando espero que ellos sepan cómo cómo recuperar su camino y no acaben barados en las playas ¿no? pero porque son muy antiguos y tienen que tener alguna memoria de haberlos sobrevivido en otro momento delfines y ballenas bajarlos se agotan hay un cambio también en la naturaleza vais viendo que los animales están evolucionando son más inteligentes que antes lo estamos viendo ¿no? no es porque nos llegan ahora vídeos que no teníamos antes es que es verdad ¿qué pasa? que si están evolucionando los animales nosotros estamos adontándonos porque nos estamos dejando llevar por toda esta camarilla oscura dejar de darles poder dejar de hablar de ellos vamos a ver ya lo tenéis claro porque es que he hecho varios esfuerzos para que lo tengáis claro porque la confusión es el máximo y cada uno tiene una opinión y más teorías tal la vacuna es un crimen contra la humanidad es irreversible el cambio que te hace además ahora ya tiene chip con una cosa fluorescente ¿eh? fosfera fosfalece que es una molécula que florece con el ultravioleta y se puede ver lo que está grabado ahí o sea que encima tiene chip y la vacuna es un cambio irreversible del ADN que a nosotros no nos va a hacer infértiles no pero te deja sin ganas sexuales ¿que nos va a quitar la empatía? pues también ¿que nos va a tener el desternimiento y la inteligencia crítica? pues puede que te quedes bastante atontado afectara más a los jóvenes y afectara más a las futuras generaciones por completamente cambiar y hay que pensar en ello hay que empezar en nuestras futuras generaciones no es por ti yo yo no me las arreglo y los demás pero bueno una vez que ya tenéis claro que esto no que esto no que esto no que es que se reparar por la nariz vacuna no confinamientos me las voy a arreglar como pueda para vivir lo mejor posible con el confinamiento y saber que estamos luchando todos juntos esto dejar de hablar de ello dejar de darles poder dejar de ver cada vídeo que sale si ya lo sabes si ya o sea hemos estado todo este tiempo poniendo atención para enterarnos pues ya hemos llegado al momento de que ya lo sabemos o lo básico que va a salir algo nuevo no va a salir algo nuevo puede salir algo peor y bueno pues ya nos enteraremos y bueno vale pues ahora entonces hay que cambiar un poquito la estrategia porque la cosa se pone peor por aquí vale el mínimo atención mínimo porque venga a hablar de ello venga a darle esto venga venga a foros venga a grupos venga a todo el mundo tal 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 cual solamente pierdes la energía de tu creatividad para hacer tu mundo nuevo porque primero lo que tienes que hacer es el tuyo y después vendrá que encima te puedes unir con el de otros viendo las similitudes en vez de las diferencias porque ahí está el tema que no hacemos más que ver diferencias yo con este no puedo porque no lo tengo yo esto tampoco me acuerdo y el otro hay que ver que tenemos una serie de similitudes y que enriquecemos todas esas diferencias enriquecen dan posibilidades nada más que eso es que es que creemos que si el planeta tierra debe ser uno de los planetas con más diversidad por la cantidad de veces cada 12.500 años se ha ido a la mierda y ha habido cambios biológicos pero hay que decir que cada 12.500 años los 12.500 años que hemos pasado estábamos pasando por debajo de la galaxia que solo es la oscuridad ahora vamos a por el plano de la galaxia que es un plano que no se sabe muy bien donde está los astrofísicos no saben está más o menos por ahí por el centro del ajejón de escorpio de la constelación de escorpio y de la flecha de Sagitario y el pie de Ofiuco ahí está el centro de la galaxia y por ahí tendrá que estar el plano de la galaxia por la vía láctea bueno pues el sistema solar ha pasado por 12.500 años por debajo y ahora está pasando estamos entrando en la era de acuarios la era de la humanidad la era de que todo el mundo tiene algo que decir no hay que ser snob del mensajero obviamente las noticias oficiales pues ya ves tú lo comprendo ahora los temas que lo escuchan las noticias oficiales las más manipuladas manipuladas en un sentido así en internet hay de todo lo más mentiras mayores las mayores verdades pero bueno ahora estamos pasando 12.500 años por encima de la galaxia o sea que serían de luz confiar en eso empezar a trabajar en crear vuestro mundo por favor es el mejor consejo que os doy si es que aceptáis consejos de mí porque bueno yo no quiero estar más emocionada que los demás y tengo experiencias bastante únicas mi vida como para cinco libros pero simplemente o sea como en la astrología las cuadraturas son desafíos que no ves y normalmente te bloqueas pues no hay que conbloquearse hay que meterse en el desafío como un héroe y tanto mirarlo de cara cuando haya algo que te da miedo pues adelante el otro ves el problema pero la cuadratura no lo ves te tienes que dar la vuelta y ahí se bloquea la gente entonces mientras más cuadraturas tengas más experiencias fuertes tienes en tu vida pero que has superado más autoestima que tengas ¿qué pasa? que quieres pasar por esta vida como que no pasa nada pues no aprendes nada no das de sí pues muchas 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 gracias por este mensaje esperamos volver a tenerte pronto para seguir hablando sobre todo lo que está pasando y cómo podemos enfrentarlo y cómo nos va estos próximos tres meses a ver yo creo que sí vamos al tema esto de la república yo creo que lo más lo que tiene más sentido y que hay dos dos gobiernos en Estados Unidos actualmente uno porque los impeachments o las denuncias que pueden hacer Gilea Trompeta ya no van es un civil no van a ningún lado bueno vienen a los que le van a hacer al tramposo por lo tanto ahora vamos a ver cómo el mismo cava su propia tumba creo que eso era el sentido de todo esto que el mismo va a empezar a perder a los que le han elegido no los va a ganar no va a ganar a nadie va a empezar a perder y hay un poquillo ese tiempo en el cual nos ha desconcertado y bueno yo me gusta creer en lo de la república porque eso creo que es el intermedio político gubernamental social hasta que lleguemos a la autonomía total o a autogobernarnos con un gobierno descentralizado global gobierno descentralizado global o sea todo lo contrario de lo que quieren hacer los morgocines y la camarilla oscura es que lo hacemos nosotros todos lo van a dar hecho por eso que si nos dejamos llevar por las órdenes establecidas iremos hacia donde ellos quieren no hacia donde nosotros queremos hemos de crear nosotros nuestro camino claro que sí muchísimas gracias por este mensaje de claridad porque es así y nada nos vemos en la próxima ocasión y que esperamos no sea muy que no pase mucho tiempo yo creo que tenga algo que decir y te lo cuento venga no quiero hacer tantos vídeos yo ahora voy a sacar el vídeo de todas las enfermedades tienen traducción y saldrá en inglés y después con la traducción que me cuesta mucho pero no sé si se tarda de una semana o diez días bueno igualmente lo esperaremos y cuando salga lo veremos digo que no es muy fácil salgo aquí hablando y punto claro pero bueno que puedes venir siempre que quieras ya lo sabes ¿hay alguna pregunta que podamos contestar o interesante? yo creo que está más o menos todo el mundo en ya más o menos la han sacado la pregunta que había ha salido que era saber dónde encontrarte que ya lo hemos dicho también no me conoces pero bueno es que yo me oculto yo salgo al público no me gustan los seguidores soy artista los seguidores esperan algo de ti y entonces ya te bloquean y yo tengo que cambiar y tengo que seguir buscando y tengo que seguir creando entonces pues yo me retiro cada dos por tres pero pero hay muchísimo mío hay muchísimo sí tiene varios canales de YouTube de Facebook varios canales de YouTube también está en algún grupo de Facebook está en Telegram Luxolines es las webs principales porque tengo varios blogs tengo muchos tengo muchas cosas muy bien pues muchas gracias vale pues gracias a ti gracias a todos por estar ahí y escucharme porque siempre que me escucháis me quitéis os quito un poquito de atención os quito un poquito de creatividad espero haberlas dado de vuelta gracias chao besos a todos vamos a ver vamos a ver